Antes de empezar con este video, quiero mandarle un enorme saludo a Raymondes, a Sebas, a Mr. Music, a Kajba y a Mewis Un enorme saludo a los miembros del canal Hey, ¿cómo están todos? Soy AronOFC y esta vez me encuentro en un nuevo play de MovieLegend Ok, hoy les traigo una partida con Eudora, una partida donde fue espectacular, no, sino lo siguiente Una partida donde logramos hacer un daño, pero bastante bestia O sea, llegamos a un punto donde éramos objetivo clave del enemigo, pero sí o sí Sabes, teníamos que andar con cuidado, teníamos que saber posicionarnos, aunque bueno, soy Aron Pero bueno, en fin, les traigo esta partida, espero que la gocen porque yo la he gozado bastante Pero en fin, antes de empezar también con este video, quiero decirte que si no estás suscrito Te invito a que lo hagas ya que subo contenido de MovieLegend todos los días Así que nada, disfruten de este video Yo literalmente voy a ser la típica persona que va a estar, sabes, como la loca, la loca de los gatos, sabes Yo el loco de los gatos Es que yo, gato que vuelvo, mira, ese color no lo tengo, lo quiero, sabes Ese color no lo tengo, lo quiero ¿Qué está pasando aquí, eh? No lo sé Vale, el Bale es un problema porque está escondido aquí, sabes, está en este el busto Bueno, ya salió Es que el Bale, el Bale borra, eh Está que está aquí El Bale borra, borra mucho Va a estar molestando acá esta, eh Va a estar molestando hasta aquí, bro Vale Vale Vale, se lo llevo Se lo llevo por lo menos Bien, bien, bien ahí, ve Bien ahí, ve, eh Muy buena Vale Ojo 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 Vale, bien, 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 bien Esta también va a morir, eh ¡No! Ay, el autoataque, bro De verdad De verdad el autoataque, bro De verdad el autoataque Espérate que tiene problemas este Mi amigo tiene problemas Vale, bien, bien ahí Bien ahí Hasta que sea aquí Uh No tengo nada Me voy No tengo nada Uy, el micrófono que lo daño ¿Se escucha bien? Hola, hola Sí, ¿verdad? Vale, vale, vale Espérate, espérate Que la estoy liando, eh Espérate que la estoy liando Espérate que la estoy liando El micrófono Hola, hola, hola Vale, vale, vale Ok Ok Se escucha bien, se escucha bien Se movió el cable Se movió el cable muy feo Se movió el cable muy feo ¡Vamos allá! Eudora Eh 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 Que el último lo partí con Eudora, eh Muy mal Vale, me delato, ya está Pues muy bien, eh ¡José! ¿Qué te pasó? Digo, ya está Oye, siempre hay una feca En el equipo, literalmente Independientemente de quien sea, ¿sabes? Independientemente, bro De quien sea, siempre lo hay Se va a morir Perfecto Uf, casi Casi me la llevo, eh Casi me la como enterita, eh Casi me la como enterita ¡Wey! A ver, se la ha venido el internet Un rato, ¿sabes? Así que, no pasa nada No pasa nada Que lente limpia esta mujer, eh Eudora, hija Me gustas mucho, pero Limpia Muy lento, eh Eres un poco lenta, hija mía, eh No sé si avanzar Porque después me pueden ganquearse El ganqueador puede ser ganqueado Vale Casi flasheo, eh Menos mal que no lo hice Si no hubiese gastado el flash Tontísimamente Pero casi, casi flasheo Para darle con la segunda habilidad Y todo Creo que Popoli Cooper La está pasando bastante bien Para necesitar Ayuda de nosotros, la verdad Porque va muy bien, la verdad Mira Sí, sí, sí Ella sabe cómo cuidarse sola, la verdad Y posiblemente el Bailey Este por aquí escondido, eh No sé No, Bailey está arriba Vale, perfecto Pon limpio esto rápido Vale 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 Bien, bien Tranquilo, yo de chill, bro, eh Yo de chill Y aquí no ha pasado nada Vamos para abajo todos Eh Vamos para abajo todos Viene Masha Viene Masha Masha te atrae de mí Ahora Vale Cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Granja de jungla, ¿verdad? Oye, creo que nunca he jugado con Granja Oh, no, no Creo que sí Creo que sí Juegue con Granja Una vez, eh Creo que una vez Si llega a jugar con él Vale Ahí no le llegué 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 Que si la Si es Ulti Es segunda ulti Primera, eh No 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 Segunda Primera y ulti La ultima que todo es para rematar ¿Sabes? Vale Aquí tiré la ulti Pero muy Muy Tiré la ulti Pero de forma De forma apurada ¿Sabes? De forma precipitada Vale Muy buena Vale Cuidado con este Tres Dos Vale, bien, bien, bien Ahí, bien, ahí Bien, ahí, bien, ahí Aquí tiré la ulti Pero fue la ulti del pánico Lo prometo, eh Aquí fue la ulti del pánico Porque en teoría La ulti O sea, la primera habilidad Hace más daño Si acierto las dos Las dos La segunda y la otra La verdad O sea, segunda ulti Y como le voy poniendo más daño La primera va a pegar más En teoría Así que Tengo que intentar hacerlo De esa manera ¿Ok? Tengo que intentar hacerlo De esa manera Para no olvidarme Como tal Aunque vamos 6-1, eh 6-1 6-1 Así que bien, bien, bien Esto tiene pinta de que Posiblemente la podamos ganar Tampoco hay que confiarse Porque esto es un MOBA ¿Sabes? Y cualquier cosa puede pasar Para evitar que ganamos Que ganamos la partida Así que A jugar con cabeza Y a no manquearla, eh Ah, no Pero tú siempre la manqueas Cállate Cállate No es O sea, estás Estás en lo correcto Pero creo que alguna vez En mi vida Quiero intentar hacerlo bien, eh ¿Sabes? Si algún día yo intento Si algún día Yo no la manqueo Pues yo me corono ¿Sabes? Evidentemente Jamás va a llegar ese día Es obvio Por obvias razones Vale Vale Tres Dos Mata ya Vale Cuidado Estoy loquísimo No ¿A dónde tiré la segunda? Asqueroso Le tiré la segunda en Minion A ver, hubiese quedado guapo La verdad, eh Hubiese quedado bastante guapo ¿Cómo estás, René? Hola, René ¿Cómo andas, bro? ¿Qué te cuentas? ¿Qué ha sido de tu vida? Por ahí veo tus directos A veces de Brawl Stars Me quedo calladito, ¿sabes? Pero Los pongo de fondo Mientras cocino, eh Como dato Como dato Pues mira Le tiré la segunda habilidad Al Minion Hubiese salido Hubiese salido bastante guapo Pero no Pero se intentó, eh Que se sepa eso Se intentó por lo menos A ver, cuidado 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 Voy en tu ayuda Popul Kupa no Kupa peca de mal Kupa ¿Quién es? Kupa Kupa es el ¿Cómo se llama? Es el El bicho, ¿verdad? El perro Cuidado Buena forma Para que las comidas Te salgan todo Claro, claro, claro Ahí la sazón cambia Pero bastantísimo, eh Ahí la sazón queda Pero, eh Súper diferente Es que uno cocina Con alegría, puedes saber Cuando uno cocina Con alegría Se nota No, no, pues no No se nota, ¿sabes? Tengo que apuntar La segunda habilidad, bro Estoy teniendo ese problema No una ni dos Sino varias veces Y es que no apunto Con la segunda habilidad Y estoy tirando Puros, vas Y puros autoataques Que todo mal, ¿sabes? Todo mal Así que necesito Necesito, por favor, apuntar Aarón apunta Que no es complicado Aarón apunta Que esto lo mato, eh Si tú, si tú hubieses flash Lo, flashara Y lo matara, ¿sabes? Pero que no tengo flash ¿Tú crees que baje? No creo que baje No creo que sea tan O sea, es obvio Que se lo huele Que estoy aquí escondido A ver, a ver, a ver Voy a hacer Voy a hacer Voy a hacer Voy a hacer la técnica De la rata, eh Es parte que Maya Maya va a tirar La torre Maya va a tirar La torre Y eso no No me apetece Que Maya tire la torre Eso no me apetece para nada Hija, no, 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 no Insisto, eh No, no, vete de aquí Aléjate Vale, ya sube X-Ball Subo a mi línea Y ya está Pero no me apetece Que tire la torre Que tire la torre de gratis Por lo menos que le cueste Si va a tirar algo Y que le cueste al menos Vaya, es lo que es Lo que hay arriba, bro Lo que hay arriba, de verdad Lo que hay arriba Ahora mismo, bro No es ni medio normal, eh Vamos Vamos, no importa No importa Murieron dos por lo menos Murieron dos por lo menos Iba a flashear para atrás Pero flasheé para adelante Me puse nervioso Iba a flashear para adelante Pero me puse muy nervioso Vale, Popo, Nicupa Es que Aguanta, pero cuidado, eh No es suficiente, eh Uh, uh ¿Este quién es? ¿Este quién es? ¿Este? ¿Este está fuerte, eh? Mosco Vale, Mosco Vas 2-1 Cuidado Cuidado con el bicho este Cuidado con el bicho este ¿Ok? Tenemos prioridad Tenemos prioridad ahora mismo ¿Ok? Ese va a morir Y tenemos prioridad ahora mismo Y ya ¿Por qué? Porque hay un bot aquí Ah, por el, por el Que verdad es por el Y ya sabemos Aquí hay que hacerle focus ¿De acuerdo? Ya sabemos cuál es el objetivo Ahora mismo, eh ¿Qué? ¿Qué? Masha Vale, Baja Bail también Baja Bail y yo también Baja Bail y yo también bajo No, la hace, no Tiré la primera Tiré la segunda Y la primera la tiré La última la tiré acá ¿Por qué? ¿Por qué pasó eso? ¿Alguien me explica eso? Porque estaba cerca de él Le tiré la, le tiré la segunda Y la última le cayó a Bail ¿Por qué? Si mi focus principal fue Fue la Masha Que no debería ser Lo sé Pero la tenía cerca Y bueno El José se fue Se fue Es que no sé si está fecao No, es que no lo entiendo, eh Creo que sí, eh Creo que sí está feca como tal Pero eso no lo he entendido Lo juro, eh Eso concretamente No lo he entendido como tal Pero bueno Está engorilada la Masha, eh Está engorilada la Masha, eh Hay que tener cuidado con ella Está engoriladísima Ah, le voy a llegar a un punto Donde voy a pegar, ¿sabes? Que con segunda y primera Voy a matar, pero Tengo que llegar a ese punto El problema es eso Que tengo que llegar hasta ese punto Y llegar hasta ese punto Con una autora Es complicado Lo hubiese flasheado Para intentar matarlo, bro Bueno ¿Sabes? Lo hubiese flasheado Para intentar matarlo, pero Ah Voy a la Masha, bro, eh La Masha va a ser un problema, eh La Masha será un problema Bastante gordo Y hay que intentar Bueno, Masha y Moskov Y hay que intentar Solucionarlo ¿Ok? Porque Masha va a estar Constantemente Queriendose hacer Ah, es que no baja Pensé que iba a bajar X-Bor, ¿sabes? Es que no sé por qué la gente ¿Cómo se llama? Las torres Intentan ¿Cómo que no? Dicen, no Dicen, yo vine a este juego A matar Yo no vine a este juego A cuidar líneas Ni a hacer objetivos No, 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 no Yo este juego Así me imagino que piensas ¿Sabes? Yo este juego vine a matar A mí no me moleste ¿Sabes? A mí no me digas nada Que yo vine a matar Lo que vas a matar Cuanto más Crece tu miedo Más Eso es lo que yo me imagino Pi, piri, piri vac, peri, pere Pere, 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 pere Vamos a ir tirando BIF, eh Estoy tirando BIF Pero del bonito, eh Tirando BIF Del bonito, eh Esto no es flama, eh Esto no es considerado flameo, eh Pero para nada Pero para nada, ¿eh? Pero para nada Este caí, este caí Vale Tiene la segunda ¡Eh, eh, 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 eh! Bro, 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 bro Va a morir igualmente, pero Mi segunda habilidad Estuvo caquita, ¿eh? O sea, la tiré, pero me refiero a que no No impactó No impactó, bro Ya volví, vale, vale, volvió José Volvió José Ah, sin problema, bro, no tengo que ir muy happy, ¿eh? Es que menos mal Y tenemos la partida bastante controlada en este sentido, la verdad Tenemos una partida muy controlada en este sentido Así que mira, vamos bien, vamos bien El ping es verdad que me va mejor Ahora mismo, la verdad, ¿eh? La verdad es que hoy, ahora mismo en esta partida Concretamente sí me va mejor el ping Así que bien, bien, bien Voy 7-3 con la tontería, ¿eh? Voy 7-3 con la tontería Y bien, bien, la verdad A ver, ¿cuántas partidas hemos perdido hoy? Tengo que hacer recuento, ¿eh? Hoy debo hacer recuento, ¿eh? Hoy debo hacer recuento Ah, que por cierto, por cierto Mira, aprovecho para mencionar esto Y es que Eh, bueno, aprovecho nada Cuidado Aprovecho para mencionarlo Y es que Hay personas que me dicen que los saludan los videos Que me encantaría, la verdad, te lo juro ¡Ah! ¡Ah! ¡Que no llegué! Que me encantaría, pero Como puedes verlo Hago todo esto en directo Así que es complicado porque Por lo general los videos suelen ser subidos de seguido ¿Sabes? ¡Uf! 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 Jesucristo me ha querido con vida Así que bueno, por eso les digo Que es complicado, es complicado A menos que pueda leer el futuro Y pueda ver básicamente Cuáles son los comentarios que me digan Pues mira Eh, mira Mando un no lazar A ver Eh, le mando un saludo a A Luis A Luis Roja Es uno que me acuerdo más o menos Mira, saludito que te llegas de gratis Pero es que no me acuerdo más, te lo juro No me acuerdo más, ¿sabes? Ese de gratis Ese fue de gratis, ¿eh? Nada De nada, bro El que maté fue al mosco, ¿verdad? El que me preocupaba Efectivamente Que va a 2-3 esta vez Pero aún así me preocupaba Vale Como toda rata asquerosa que soy Claro que sí Me encanta ser ratilla Me encanta ser rata Vale, va a revivir Cuidado Cuidado, 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 cuidado Cuidado, cuidado, cuidado El granjer El granjer El granjer está acá arriba Granjer está acá arriba, ok Vale, vamos por las torres No Viene más allá Guau, el daño Guau, el daño, bro Guau, el daño, bro Y los que están en directo Si, si, si Si me piden saludos Pues los saludos Pues evidentemente Ahí sí, sin problema Ahí sí, sin problema Al cura mano Al cura mano No, porque compré el falga Ahí, bro Cuando lo pongan gratis Eso, eso, eso Bueno, me acaban de borrar Eso es imperdonable Eso sí es imperdonable Eso no se puede saludar Pero bueno Pero bueno Me acaban de borrar el baile Con la tontería, ¿sabes? Sentí la misma sensación Como cuando Stix Te desinstalaba el juego Pues algo parecido sentí La verdad, ¿eh? ¿Ese cosquille o qué se siente? Pues sí Y mira que Bale va a 2-7 Y aún así Mira la borrada que me hizo Un combito y GG, ¿sabes? Sería muy feo Que te mataran llegando a torre La verdad, mira Aguantó Aguantó como un campeón La verdad Me hace sufrir Toma Mañana regalan Ark Mañana regalan Ark, bro Vas a ver, ¿eh? Te lo digo yo, ¿eh? Confirmadísimo Confirmadísimo Ayúdame, ayúdame Vale Me asusté bastante No te voy a mentir Me voy Pipiri, 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 pipiri Pobre mosco, ¿eh? Es en junio No, no, no Ark, Ark Digo Ark Que mañana regalan Ark, ¿sabes? Esta me preocupa mucho, bro Pero vale, José José se encarga ahí, así que perfecto, ¿sabes? José se encarga, así que perfecto A ver, yo estoy intentando borrar a los que son peligrosos ¿Cuáles son los peligrosos? Moskot Y Granger, más o menos Pero Masha también me preocupa muchísimo La verdad ¿Te gustaría tomar una copa conmigo? Hay algún ítem Hay algún ítem Mira, me falta el último ítem Hay algún ítem que me dé como un escudo Por unos segundos para poderme salvar O no existe un ítem como esos aquí En la mobiliaria legendaria, bro No existe algún ítem de esos en mobiliaria legendaria, ¿no? Me voy a quedar aquí en toda la esquina, bro ¿Vieron el daño que me hizo la ulti de Bale, bro? Creo que no Mejor un revivir Voy a vender las botas, ¿eh? No sé hasta qué punto eso es bueno Pero mira, voy a priorizarlo Voy aquí a priorizarlo Son 1900 Y mira Voy cogiendo oro Y vendo las botas Y compro el revivir, ¿eh? Sí, 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 sí Ya estoy full bull, ya No Cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Vale Ahí se la llevó, bro Vale, se va a morir No, por favor Iba a flashear para matarlo, ¿eh? Pero no quise hacerlo Tenía que haberlo hecho Vale, pero terminó muriendo Vale, perfecto, perfecto, perfecto ¡Uh! ¡Qué buena! ¡Qué buena! Esa muerta del Bale De las Nice, ¿eh? ¡Relámpago! Huye, huye que te mato, ¿eh? ¡Huye que te mato! ¡Muida que te mato, eh! Vale, estoy solito acá arriba Me voy Estoy solito acá arriba Me voy Vámonos a hacer el bicho este Esta vez Todo el gorilado aquí Quería no hacerlo hacer Yo te ayudo, ¿eh? No te preocupes, ¿eh? Que aquí estoy ayudándote Aquí llegó tu amigo fiel ¿Eh? ¡Ki-ti-ti-ri-ma! ¡Eh, que me mata el de! Retira, a ver, retira, ¿eh? Aleje ese soldado de aquí Aleje ese soldado de aquí Vale, pensé que venía por acá, ¿eh? Vale, bien, bien, bien Aleje ese soldado de aquí Aleje ese soldado de aquí Aleje ese soldado de aquí Aleje ese soldado de aquí, por favor Vale, vamos Seguimos, seguimos, seguimos ¡Bel one shotea! Ya, ya, one shotea Pero de De esa forma es que dan miedo, ¿eh? Es el one shotea De alguna manera que da Pero bastante miedo ¿Cuánto llevo de oro? 1908 Si vendo las botitas ¿Cuánto me dan? Es que siento que me están quitando oro En vez de dármelo, ¿sabes? O estoy comprando algo Que no debería comprarme No estoy muy seguro No entiendo No entiendo, bro No lo comprendo, bro No lo comprendo Vale Cuidado, cuidado, cuidado Vale Cuidado con el Bale Cuidado con el Bale Bale me da miedo, ¿eh? Si matan al Bale Todo genial, la verdad Si matan al Bale Todo genial Vale, esta partida Se está alargando bastante Me está preocupando bastante Porque es que puedo Puedo cagarla muy fuerte Literalmente Puedo cagarla bastante grande Literalmente, bro Y no tiene sentido Que me quede aquí Porque el Bale Evidentemente va a tirar La habilidad aquí Tiene el copo completo Y me borra ¿Sabes? Chao Me da igual, me da igual El que quiero matar Ya lo maté Ese es el que puede causar Mucho daño ¿Ok? Me da igual esa muerte Esa muerte me da igual, ¿eh? Espero, ¿no? Hijo, aquí hay un corta cura Creo que también vendría bien, ¿eh? Porque lo que aguanta ese bicho Es literalmente Abismal A ver, maté al Bale Simplemente porque el Bale Puede borrar a todos ¿Sabes? Que va dos días, sí Pero tiene el combo completo Y los borra a todos, ¿sabes? Por eso apenas vi la oportunidad Ni me lo pensé dos veces, ¿sabes? Es que ni me lo pensé, bro Así que bueno Así que bueno, bro Yo tengo miedo ya al Bale Te lo juro, ¿eh? A ver, es que yo siento que Es que sabes cuál es el problema De todo esto Es que mira Un Bale enemigo es buenísimo Pero después cuando lo juegue Y vea que no funca ¿Qué hago, sabes? Después cuando vea que no funca ¿Qué hago con mi vida? Si a mí Y después a mí no me funciona ¿Sabes? Vale Oye, que las botas No hacen ni mucha falta Aquí la verdad 1098 de esto Y ya está No Es que mira El Bale El Bale El Bale revienta, bro ¿Eh? No ¿Qué se quiere rendir, bro? No se rienda No se rienda Popo, le cupo La mataron una vez Y ya dijo Yo no quiero jugar A Popo la mataron una vez Y yo no Ya no ¿Por qué me estoy haciendo esto? Ya no quiero jugar ¿Sabes? Yo aquí no juego ya Vale, me hago esto Porque necesito Necesito oro Necesito comprarme Revivir Ah, se fue Popo le cupa Directamente Dijo ya Directamente dijo No, no me hiciera Vale Fueron a por mi, bro Vale, pues posiblemente Perdamos entonces la partida ¿Eh? O si la aguantamos bien No, pero es que Se fue O sea, Popo la mataron Le dijo no Ya no juego, ¿eh? Literalmente Vale, tengo que tener cuidado Porque van a ir a por mí Constantemente Así que mira Me queda, me queda claro Aguantarlo más 50 segundos Porque ahora Evidentemente Cada muerte Cuesta más Y ya está Nada, meter a Popo Como cebo entonces ¿No? Meterla como cebo Que la maten Y por lo menos Que sea como una especie De baito a lo mejor Si se puede Y si no es difícil A ver A ver A ver, lo probaré Si tengo para probarlo gratis Lo puedo probar En una partida rápida Y dependiendo de cómo Dependiendo de cómo vaya Pues ahí digo Sabes que mira Si me conviene O no Sabes, no me conviene Pero bueno Salgo en 13 segundos Y todavía no tengo El revivir Así que tengo que tener cuidado Porque ahora no me puedo Exponer demasiado Porque van a ir Directamente a por mí ¿De acuerdo? Van a ir Directamente a por mí Así que Tengamos cuidado Amiguitos Vale Vale No No Voy a comer Más allá ¿Ande vas? ¿Ande vas? ¿Ande vas? Ok Cuidado que viene a por mí Fuera Vale, vale Bien, 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 bien Bien, bien, bien Ahí lo noté, bro En la libreta De las cosas Que me recontra Rechupan una pija Pero si no he dicho nada Que no he dicho nada Me voy Nada No puedo irme, bro Tengo que hacer Todo lo posible Para hacernos esto Bro, que tenemos Tenemos debuff o algo Porque ¿Cómo es posible Que no nos hagamos rápido esto? No tenemos nada de daño What the fuck Pareciera que no, eh ¿Cuánto se demora Este bicho, por favor? Bueno, también te digo Que es el Lord Del minuto 25 Así que es normal Ay, Dios mío Por favor Que me estoy poniendo nervioso Que se lo van a robar Al último segundo, eh Bueno, vale Se lo hacen, se lo hacen Se lo hacen Oh, eh Cuánto demoraba ese Cuánto demoraba Básicamente ese Lord A ver Lord del minuto 25 ¿Cómo estás, Link? Muy buenas noches Espero que estés muy bien, bro Vale, 15 Voy último de oro Con la tontería Sabes, fenomenal Pero mira A ver Este, 26 minutos De partida Y últimamente Las partidas Se me están alargando Pero demasiado, eh ¿Sabes? Se están alargando Pero mucho Mucho, 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 bro Efectivamente También pienso lo mismo ¿Cómo estás, Far? También pienso lo mismo, bro ¿Sabes? Justamente pensaba eso Ahí está Ahí está el Bale, bro Bueno, el Mosco Que es el problema Ahora mismo, la verdad No, tiré mal el combo Tiré muy mal el combo, eh Vale Menos mal, menos mal Porque el combo lo tiré Fue fatal Ahora, pues GG Este, una partida Complicada, eh Complicada, complicada Complicada Complicada, complicada Complicada, bro Así que bueno GG GG, bro Uf Pues bien Una estrellita más Que se viene Y pinta bien Do you think Do you think Do you think Do you think